Me gustaría que os imaginaseis un árbol. Un árbol con raíces profundas. Un árbol con ancho tronco y frondosas ramas. Me gustaría ahora que teniendo en cuenta esta metáfora visual, consideraseis que la práctica docente inclusiva que queremos implementar en el aula es ese frondoso y robusto árbol. Las raíces sobre las que se sustenta y que lo alimentan es la educación inclusiva, una educación que impregna todas las actuaciones del centro en general y de nuestro aula en particular, una educación que incrementa la participación de todo el alumnado, reduciendo la exclusión, una educación que está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos y cada uno de los alumnos, así como con la eliminación de barreras. El tronco que sostiene este árbol y que conduce el alimento hacia el resto de la planta es el aprendizaje basado en proyectos a través de inteligencias múltiples, de la mano, como no podía ser de otra forma, del aprendizaje cooperativo y o colaborativo, tutoría entre iguales, mentorización, grupos interactivos, y de un cambio en la cultura de la evaluación, pues como decía Perrenault en el año 1993, el éxito de una metodología de enseñanza y de los resultados obtenidos por el alumnado se fundamenta no tanto en la manera como se dan a conocer los nuevos conocimientos, sino en la evaluación, entendida como un conjunto de actividades que posibilitan identificar errores, comprender sus causas y tomar decisiones para superarlas, desterrando de esta forma el modelo tradicional de evaluación centrada, única y exclusivamente en la calificación. ¿Y las ramas? Las ramas son tallos secundarios, pero no por ello menos importantes. Las ramas producen brotes con hojas encargadas de la respiración del árbol. Esta ramificación es el enriquecimiento del aprendizaje, es el enriquecimiento para todo el alumnado. No olvidemos nunca nuestras raíces. Gamificación, flipper classroom, cultura del pensamiento, tertulias literarias dialógicas, visual thinking, pensamiento de diseño, pensamiento computacional, realidad aumentada, uso pedagógico de los espacios o de las tecnologías de la información podrían ser algunos de los ejemplos de enriquecimiento para todo el alumnado que permiten ofrecer una respuesta inclusiva. Está en tus manos.